Hola Helldivers, ya hemos terminado la orden suprema de activar esas torres que en teoría son pesticidas, pero mientras hacía esas misiones viví algo que nunca esperé. Así es, están volando. Así que poco a poco los insectos están evolucionando, o algo más interesante, los insectos que están al borde de la grasa se están desplazando al centro de la galaxia. Así que podríamos ver otras especies de insectos que aún no hemos visto aún. Recuerden que la supertierra estuvo en guerra tiempos atrás. Y tuvieron diferentes enemigos que aún no hemos visto. Como por ejemplo, la sombra, que es la evolución de los invisibles en la cual tiene más vida y puede llamar a más insectos. O este llamado tanque comandante, que los rumores del otro lado del espacio hablan de un insecto de color negro, feroces y crueles y absolutamente implacables. Estos insectos que inducen pesadillas lucharán incluso aunque estén gravemente desmembrados. Suena aterrador, ¿eh? Estos son algunos que han aparecido en la primera guerra, por darle un nombre. Pero hay uno en particular que me llama la atención y sale en Helldivers 2. Posiblemente ya lo has visto antes y son estos restos de un exoesqueleto de este mega gusano. Y vea la diferencia de tamaño en comparación con ese Helldiver. Y este es el momento que me gustaría que el juego me sorprendiera y que fuera un evento supremo. Pero en vez de un equipo, seamos dos equipos de un total de 8 Helldivers. Y como dicen algunos suscriptores, que también les gustaría ver este tipo de evento. Claro que sería interesante tener otros tipos de nave, ya que también tiene la función de un lobby. Y luchar con algo más grande como en Helldiver 1. Y en vez de que sea él solo, que también aparezcan diferentes enemigos. Algo así me encantaría ver. Recuerde que esto es especulación y no estoy afirmando nada. Pero es lo que me gustaría ver en este juego. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría ver algo así en este juego? Déjenlo abajo en los comentarios. Les dejo este video del pase de batalla si aún no sabían que ya salió uno nuevo. Mi nombre es de Venezuela y nos vemos en otro video de La Verse.